Se vive una tensa situación epidemiológica en el contexto escolar. Con el alza de los casos positivos de la COVID-19, en varios de estos centros y en fuegueros se han diagnosticado con la enfermedad a estudiantes y profesores. En la escuela Simón Bolívar hay alrededor de 15 estudiantes y se retiraron 6 profesores. ¿Se puede hablar de focos en algunos centros educativos? Sí, allí es contacto, la profesora que salió es contacto de su papá, que su papá es jardinero de la escuela y es positivo la COVID. Y entonces así han ido saliendo de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto y de sexto grado. Actualmente en la secundaria básica Fran País, el control de foco está fundamentalmente en las aulas de noveno grado. Se aislan los contactos directos nada más y permanecen los contactos indirectos. Siempre cumpliendo las medidas de higiene y descontaminando ya el aula. La familia rápidamente informó, vino a Salud Pública, se le hizo un test rápido a los estudiantes del aula y bueno, la niña está aislada satisfactoriamente, no hubo más contagios en el aula. Hemos mantenido vigilancia absoluta de todos estos casos, de la pesquisa, no solamente a la entrada, sino la principal es dentro del aula, aquel niño que tenga una posible fatiga, que se sienta mal, eso es constantemente, cada maestro está consciente, cada maestra que es una madre, un padre en el aula, estar atento a la salud de cada niño. Por lo menos en la escuela anda de trabajo, todas las medidas se están tomando, los niños tienen su desinfectante de manos, usan su nascuco, no se lo quitan en ningún momento. Sin embargo, el retiro de los pasos podálicos es una de las medidas que hoy se realiza en los planteles educativos. Se retiran por los peligros potenciales que tienen para los niños y que ofrecen para su salud. Y entonces ya se mandaron a retirar, una resolución que mandó La Habana. Aunque se extrema la vigilancia epidemiológica a través de la pesquisa, no siempre es eficaz ese proceso y a ello se suman, en no pocas ocasiones, la negligencia familiar y algunas fallas en las estrategias a sostener durante la etapa. Todavía no hemos tenido la salud pública por acá, solamente educación. Educación que siempre nos está avisorando, nos está alertando, nos está indicando lo que tenemos que proceder. Salud pública todavía no ha venido por acá. Con la elevada incidencia del virus, este contexto de alto riesgo puede convertirse en un complejo escenario si no se actúa con responsabilidad. Cortar la transmisión sin detener actividades como esta se convierte en el mayor reto que desde la epidemiología asume hoy la sociedad. Mayelin del Sol, Notisur.